Las vías terciarias hacia la Macarena-Meta se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes y conductores de este sector. Hasta el sector de Puerto Nuevo, los conductores de algunas agencias de transporte se están gastando un día completo. ¿Pero qué piensan las personas que viajan constantemente en ellas? Estas son las vías de Cachicamo, de Zagoza-Cachicamo. Los conductores como sufre, me mando a cuadrar esta vía. ¿Dónde estás, señor gobernador? Señor alcalde, procure que arregle la vía cuando sea para que volvamos a darles el voto. Para que los campesinos somos los que nos estamos rompiendo el lomo por acá, para que ustedes vivan como reyes. Es la belleza de vías. Y mandan los carros para que tomen cerveza en las tiendas y no para que hagan lo que, porque les toca que arreglar esas porquerías de vías. Solamente cuando haya lesiones, cuando salen. Dejen en cuenta, pobre gente. Llevamos desde las seis de la mañana andando, bregando. Y todos los pasos, si no llevamos unos veinte pasos así, ¿qué les digo ya? Pobre gente, vean. Vaya, señor gobernador. Señor alcalde. Dicen en cuenta cómo sufrimos los campesinos. Solamente cuando vayan a pedir los votos, vean. Solo cuando vayan a pedir los votos, no hay que venir por estas tierras, señor. Hay que venir a todo momento y danos cuenta cómo es que vive el campesino. Vive a esas personas que nos transportan, cómo es que sufren. El problema va más allá de una carretera en este estado. Y es que varios campesinos han estado perdiendo sus cosechas, o en el caso de los ganaderos, su leche. Porque ha sido imposible llegar con esta leche a centros poblados o centros donde se la compran. A los señores conductores les toca bajarse, a rellenar los huecos para poder pasar. Si no lo hacemos, pues aquí amanecemos. Y en este caso, según el gobierno departamental, no le puede hacer inversión a estas carreteras, dejando al campesinado en una brecha de desigualdad financiera, como textualmente lo dicen varios líderes campesinos. Para Marandúa Noticias, les informó Ingrid Pinilla. Gracias por ver el video.